Fútbol, 2 de abril de 2019 a 7 y 4 de la tarde Copa Libertadores, San Lorenzo derrotó a Palmeiras en un partido clave con un gol de Marcelo Herrera a los 5 minutos del complemento, el ciclón ganó en su estadio y se Colocó primero en su grupo San Lorenzo derrotó en su estadio a Palmeiras en un partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y se trepó a la cima de su zona En un primer tiempo parejo, donde ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, las emociones se hicieron esperar y aparecieron en el complemento Marcelo Herrera, lateral derecho del equipo de Jorge Almirón, avanzó libre en campo contrario con la pelota dominada y en la puerta del Área gozó de todo el tiempo del mundo para acomodarse y sacar un derechazo imparable para el arquero de la visita 3-3-0-5, San Lorenzo Palmeiras barra baja result JPG Popular, José Brusco Tras la apertura del marcador, los paulistas adelantaron sus líneas para presionar al ciclón, pero no produjeron situaciones de riesgo claras para igualar el partido Los centros al área de Fernando Monetti fueron la vía elegida por los dirigidos por Luis Felipe Scolari, pero el marcador no llegó a modificarse Con este triunfo, San Lorenzo le arrebató la cima del grupo a Palmeiras y quedó bien parado para alcanzar la clasificación a la siguiente ronda del torneo El relato y los detalles del partido video relacionados, aparecen en esta nota